Así es amigos, regresamos a De Buenas ya mañana nublada aquí en la ciudad de Oaxaca, pero te seguimos con la mejor información, ya en la sala están Maritza, Jesús, Mariana y Aurora. Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros, híjole, la recta final del programa, qué rápido se va, pero yo te tengo que hacer una invitación, sobre todo en este mes del niño que estamos comentando, chicos, Zona Travel te invita para que tú puedas participar y realizar tu donación de juguetes en el área de hematocología en el Hospital de las Niñas. Entonces, es importante esto que cheques muy bien, los detallitos para los juguetes que no usen baterías, que no sean peluches o juguetes bélicos, muy importantes estos detalles. Puedes encontrarlos directamente en el área de oncología o puedes pedir informes y comunicarte al 951-157-8180 y 951-507-5386. Perdón, chicos, es importante que ayudemos para que tengan una sonrisa en este día del niño. A veces queremos regalar algo como un carrito de control, esas cosas que no sean ese tipo de juguetes porque a lo mejor no pueden comprar las pilas o también las pilas son tóxicas o una cosa así, entonces para que piensen muy bien lo que van a regalar. Y además hay juguetes artesanales oaxaqueños muy bonitos, hay carros de madera que están preciosos que los niños de verdad se divierten y es que a veces la imaginación de los niños es más importante que comprarles como el carrito último modelo, ellos con un pequeño juguete que esté bonito, que esté muy colorido, ellos hacen magia totalmente. Lo importante de esto es la intención y que podamos colaborar para que ellos tengan un juguete. Hay muchos niños que están en el hospital y bueno, son niños pequeños, la mayoría son niños pequeños y entonces podemos checar como qué juguete que pueda causarle un rato de diversión y sobre todo un rato de mucha sonrisa. Y va a ser muy gratificante ver la sonrisa de un niño al recibir un regalo de nosotros e incluso podemos hacerlo como mamás, ir acompañados de nuestros hijos e inculcarles este valor y poder llevar un regalito a los niños. Creo que sería un muy buen detalle para este día del niño. Bueno, para que lo tomen en cuenta, a lo mejor son juguetes nuevos o pueden ser juguetes usados? Pueden ser juguetes usados, pero en buen estado, en buen estado. Para que tomen en cuenta, a lo mejor tienen juguetes usados, los hijos ya crecieron y están ahí que no saben qué hacer con ellos, pues les dan una limpiadita, los desinfectan y los llevan a donar aquí a este espacio de, ¿cómo se llama? Hematoncología, ¿no? Así es. Para que ustedes estén muy al pendiente, Mariana. Así es, chicos. Y bueno, pues seguimos en nuestra sección. Tenemos que agradecer a Marco Jiménez, al guapo Marco Jiménez, que siempre nos apoya con el maquillaje espectacular. ¿Qué tal cómo se ve Aurora con este maquillaje de hoy? Maritza también. Siempre combinando los colores con nuestra ropa, con nuestro estilo y nuestro rostro, Maritza. Así es. Yo creo que lo importante es que si quieres ir con un especialista, no hay mejor opción que Marco Jiménez para que te veas espectacular en ese gran evento. Porque aparte va a utilizar productos de gran calidad, que tu piel se va a ver súper fresca. Entonces, por favor, ve y busca a Marco Jiménez, porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Los teléfonos están en la pantalla cada vez que ustedes necesiten algún detalle sobre el cambio de imagen, tal vez, ¿no? Quieren hacer algo nuevo, quieren tener algún look nuevo, pues hablen y los teléfonos siempre aparecen en pantalla. Y es momento de una sección divertida. ¿Están pensando en viajar a un lugar y no saben dónde visitar aquí en el estado? Pues tenemos la recomendación y sobre todo esta cápsula que les va a encantar, muy divertida, que hizo Jesús. Vamos a ver. En Oaxaca se vive entre arte, música, folclor, gastronomía y, por supuesto, museos. Por eso hoy en De Buenas te llevo a descubrir este que es el Centro de las Artes de San Agustín. César, cuéntame, ¿cuáles son las exposiciones que tienen actualmente aquí en el Centro de las Artes de San Agustín? Actualmente tenemos la exposición de Paisaje y Geometría, que es una exposición de Luis Felipe Ortega, quien representó a México en la Bienal de Venecia en el 2015, por medio de una escultura. Y también tenemos la exposición de mosaicos diseñados por artistas contemporáneos, que es una serie de pisos que se elaboran artesanalmente aquí en Oaxaca. Bueno, el Centro de las Artes de San Agustín está abierto al público en general. Abrimos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y todas sus actividades son gratuitas, desde los talleres hasta la entrada al espacio, a los conciertos y otras actividades que realizamos. El Centro de las Artes de San Agustín, o CASA, como comúnmente le conocemos, es un centro de arte fundado por Francisco Toledo, dedicado a la formación, creación y experimentación artística, ubicado en el barrio de Vista Hermosa, en la localidad de San Agustín, Etla, muy cerca del centro de Oaxaca. Su sede es la ex fábrica de hilados y tejidos La Soledad. Junto a tu familia puedes hacer este increíble y majestuoso recorrido en el Centro de las Artes de San Agustín. Actualmente está instalada esta exposición que se llama Paisaje y Geometría de Luis Felipe Ortega. Está inspirada en aquellos sitios rurales que fueron invadidos por la modernidad y con ello ahuyentaron a las luciérnagas que en algún momento alumbraban esos lugares. Familia, así como yo, ustedes también pueden descubrir este que es el Centro de las Artes de San Agustín y disfrutar de estas dos exposiciones que estarán hasta el 15 de abril. Esta que es la de mosaicos diseñados por artistas contemporáneos, justo este fue diseñado por el maestro Toledo y también otros más que están aquí en esta sala para que disfruten de esta exposición junto con su familia hasta el 15 de abril. Recuerda, los seguimos con más en De Buenas. Ahí está. Qué padre, qué padre exposición. Y aparte van a estar presentándose hasta el 15 de abril, nos comentabas, ¿no? Y el lugar es hermoso. Si ustedes se quieren hacer también una sesión de fotos, ahí es el lugar ideal porque tiene unos espejos de agua increíbles. El área también donde estaba la exposición de mosaicos es bellísimo porque hay bastante obra de Dr. Lacra, también está de Francisco Toledo y otros artistas plásticos de aquí de Oaxaca muy importantes que ellos colaboraron para poder hacer su mosaico y de ahí lo hacían y entonces los vemos en varios lugares de Oaxaca. Claro, lo que nos contaban es que este espacio, Mariana y chicas, es que realmente la empresa que hace los mosaicos ya estaba a punto de quebrar, vamos a decirlo así. Entonces hicieron una convocatoria a artistas locales y entonces cada uno diseñó estos mosaicos como muy inspirados en lo que siempre hacen y entonces se crean estas maravillosas siluetas en el piso y también algunas cosas como de tacos, frijoles, bastantes divertidas que son mosaicos contemporáneos al final de cuentas y los vemos ahora ya en restaurantes, en casas, en hospitales, en museos. Entonces ya van teniendo como un plus, ya no es el mosaico o la loseta como tradicional sino que tiene algo como diferente. Totalmente artesanal y hecho por oaxaqueños. Artesanal, hecho en Oaxaca y que ya levantó la empresa, o sea como que le dio este plus de poder que tú si quieres hacer algo especial lo dibujas y ellos te lo hacen. Ay, súper padre. Aparte para poder ingresar a este lugar, es sencillo, no tiene algún costo. Pues nada más, está como que como 40 minutos, menos de 40 minutos. Sí, metido, si vas tú en carro particular pues ya te vas guiando como para la señalización si no vas preguntando para llegar a casa o también pues puedes irte en un colectivo el colectivo es directamente a San Agustín Etla y te deja pues en el atrio, casi casi en la iglesia que está al ladito del museo. Y aprovecha si te tomas muchas, muchas, muchas fotos por qué lugar se presta porque está muy, muy bonito. Y aparte, ¿sabes qué? Tienen los árboles de nísperos, a los que les gustan los nísperos, tienen los árboles de nísperos buenísimos porque el níspero está súper dulce. Entonces yo por ahí fui la otra vez, súper grande y el otro día fui por ahí y dije al policía, yo no me puedo robar algunos. Me dijo, no, claro, puede tomar los que sea. Entonces pueden ir y también disfrutar. Claro, casi, casi. Oigan, sí, bueno, yo creo que es muy cercano el sitio, digo, con el chofer que tenemos aquí en MBM, llegamos así, pero bueno, saludos a Don Choy, por cierto. Y así como este día es de entretenimiento para poder ir con la familia, también se acerca otro día importante de entretenimiento, sobre todo también para los adultos, y es que viene el espectáculo Guerra de Chistes aquí a Oaxaca, se va a presentar el día sábado en mayo, lo pueden adquirir sus boletos a través de las sucursales del licenciado Eduardo Vasconcelos, 517 en el barrio de Jalatlaco, o en Calzada Niños Héroes en 1102, aquí en la Colonia América del Sur, ahí pueden adquirir sus boletos para este espectáculo de Guerra de Chistes. Guerra de Chistes, el elenco original de Guerra de Chistes es su Gira de la Dios. Que va a ser increíble, yo me creo, ¿no? Es la Gira de la Dios el 6 de mayo para que vayan apartando sus boletos, también les pueden buscar en SmartTicket.com para que puedas ir apartando tu lugar, yo no tenemos, vamos a tener cortesías, pero pues si no ganas una cortesía, pues para que llames al 01553098585 y pedir más información al respecto de este show, que es el elenco original con el que empezó el espectáculo. Chicos, invitamos al público que esté pendiente porque mañana entregamos los regalitos de la semana, ya hubo muy buena respuesta de parte de todos ustedes en la participación en las redes sociales, y gracias también a nuestros invitados que, bueno, nos hicieron el honor de estar con nosotros y de traer estos regalos para todos ustedes. Pues bueno, nos vamos, chicas. Perfecto. Ya nos vamos, saludos. Saludos a Karina Pacheco que nos está viendo a través de la página de internet mbmtelevisión.com. Saludos a todos, hasta mañana, mañana traemos más información, más reportajes. Ah, por cierto, inscriban sus preguntas a través del Facebook de De Buenas para nuestra amiga Blanca, va a estar respondiendo preguntas. Perfecto. Para que estén amigas pendientes. Gracias, Axel. Adiós, Axel. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós, adiós, nos vemos mañana. Mañana es viernes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!